Divertásticos y la hormonalidad de hoy son unas máscaras de Minions Y estos son los materiales Doblamos un foam y cortamos de esta manera Cortamos dos círculos de foam y plateado Y dos blancos Cortamos una tira para los lentes Con una mascarilla hacemos la tira de la máscara Llegamos todo Y amarramos la cinta a la máscara ¡Y así quedaron! ¡No olvides suscribirte a nuestro canal!